En el aire de Radio Uruguay, inventamos entre todos, la máquina de pensar. Acompáñenos en un viaje a través de los universos que vibran dentro de los libros. Bienvenidos al corazón de las palabras, la máquina de pensar. Conduce Pablo Silva Olasábal. Produce Gustavo Germán. Auspicia Biblioteca Nacional. La máquina de pensar. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. Espero que anden bien. Aquí, obviamente, la ciudad vieja, mucho viento, mucha lluvia, obviamente es un clima que no es precisamente primaveral, pero bueno, ya habíamos advertido que esta primavera era media traicionera, o podía ocurrir cualquier cosa. Pero bueno, de hecho está ocurriendo. Juan Cora encontró las emisiones, dice que no, que no está ocurriendo, que le pone... Buena cara al mal tiempo. Y Gustavo Germán en la puesta a punto, amigos, en una semana que viene siendo muy surtida. Y hoy vamos a hablar, ayer estuvimos hablando de... ¿De qué estuvimos hablando ayer? No me acuerdo. Impresionante. Ah, estuvimos hablando con Ricardo Ruiz sobre Julio Verne. Y estuvimos hablando de un libro infantil sobre Liber Falco, que se llamaba Liber Anda Calles, editado por Topito Ediciones. La historia es de Laura Chalar, que da marco a los problemas de Liber Falco, obviamente pensado para niños, y con dibujos de Alejandro Rodríguez Jueles. Y hoy vamos a hablar de un grande, vamos a hablar de música. Vamos a darle la bienvenida a Ignacio Rodríguez, de la editorial Dédalus. ¿Cómo andás, Ignacio? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Sacarte un poquito más. Y al músico, al cantautor Javier Subillaga. ¿Cómo andás, Javier? Muy bien, muchas gracias, Pablo, también por el espacio. Javier Subillaga, en su momento estuvimos en contacto, pero no en tu calidad de músico, sino como escritor, ¿no? Porque participaste en el, te cuento qué, en el concurso de minicuentos por SMS que organizamos nosotros, y sacaste el segundo premio, ¿no? Que era, no me acuerdo qué premio era, pero un premio... Sí, no, yo tampoco me acuerdo. No te acordás, ¿no? Pero era una laptop, un celular, un iPhone, sí, era algo así. Y bueno, era por un minicuento de menos de 160 caracteres, ahora se lo vamos a pedir para que lo diga de memoria. ¡Qué compromiso! No, no, pero entraste en eso, porque obviamente estaba el formato de celular, y obviamente por... Sí, yo había descubierto hace años, en realidad, a través de uno... Mi hermano trajo una cantidad de libros de Casa de las Américas de Cuba, y entre ellos venía el gran Augusto Monterroso. Oh, Monterroso. Entonces me llamó la atención la parte esa, de los micro relatos de Monterroso, y bueno, con el tiempo me fui integrando un poco más a eso. Aparte a mí, siempre me gustó la literatura micro, los aforismos, todo ese tipo de cosas, a mí me gustan mucho. Sí, sí, fue un concurso que la verdad que en esos siete años recibimos más de 150.000 SMS, todos sumados, ¿no? No, obviamente se recibía mucho. Ignacio Rodríguez es argentino de la editorial Dédalus, responsable de este libro que me acaban de traer, que es George Brassant's Canciones. Un libro que está traducido por, no por un traductor, sino por muchos. Entre ellos estaba Javier Subillaga, ¿no? ¿Cómo fue el emprendimiento? ¿Por qué? Sí, como te comentaba, la editorial Nuestra Dédalus Editores es una editorial que pretende un poco, como sabemos que el mercado está, por lo menos argentino, está colmado de traducciones españolas, decidimos juntar un sello editorial para traducir hacia la propia variante nuestra, rioplatense. Y ese es un poco el objetivo de la editorial, y en ese marco ponemos en valor el trabajo del traductor en general, por eso figuran los nombres de los traductores en tapa, y por eso en esta colección, sobre todo bilingüe, hacemos participar a traductores de distintas partes, y que cada uno traduzca hacia su variante del español. Hacés una introducción donde decís, George Brazant, poeta, ¿no? Ya directamente decís, o sea, esa discusión de si el cantautor, si es un songwriter, no, para vos es un poeta. Es un poeta para mí, sí, ese es un poco el sentido del libro, y de incluirlo en una colección de literatura, porque realmente los textos, las canciones de Brazant están trabajadas como poemas. O sea, es un poco, él también tiene muchísima influencia literaria de muchos autores franceses, y un poco se inscribe en una tradición literaria. El libro tiene 20 canciones poemas, 5 canciones de los años 50, 5 de los años 60, 5 de los 70, y 5 póstumas. Y bueno, este... ¿Y la elección de las canciones? Por ejemplo, yo estaba buscando ahora la mala reputación, ¿no está? No está la mala reputación. Decidimos, en cuanto a la elección, elegir algunos temas que fueran más o menos conocidos, por ejemplo, está el gorila, o está el enterrador, y otros que fueran un poco menos. Tratamos de ser equilibrados para mostrar un panorama lo más abarcativo posible de la obra de él. Y vos coordinás, perdón, vos coordinás también buscarla a los traductores, porque es una versión, se presenta una versión francés-español, me estabas comentando, que en este caso se presenta la versión en francés, la versión, la traducción poética al español, ¿no? Y después abajo la... Exactamente, este texto forma parte de una... este libro forma parte de una colección que se llama Biblioteca Bilingüe, donde ponemos generalmente el texto original y la traducción, y coinciden más o menos línea a línea. Pero en el caso de la poesía de Brazans, decidimos incluir una traducción literal, que recuperara el sentido literal del texto de Brazans, y una poética que recuperara la rima y un poco la métrica en la medida de lo posible. Y a pie de página está el texto en francés, o sea, es un bilingüe con alguna característica un poco particular en cuanto a la distribución de los textos en la página. También, también. Y todo esto se enmarca en un concierto que va a dar Javier Subellaga, que ya has homenajeado a Brazans varias veces, ¿no? En ese marco impresionante que es el Castillo Pitamiglio. Divino, divino. No, no, la verdad es que es algo que venía, yo personalmente estoy como, es algo que ya hice hace unos años, sí, porque es un autor que admiro y que cultivo siempre mucho, digamos, y al que siempre vuelvo, y si bien ahora estoy como personalmente en un momento en el que estoy a punto de editar un disco nuevo, este año y concretamente en el mes de octubre se conmemoran los 95 años redondos de nacimiento de Brazans y también los 35 de su muerte. Entonces, en el mundo de habla francesa hay unos cuantos eventos al respecto, más allá de que Brazans es uno de los autores que todo el tiempo están siendo interpretados en el mundo entero por otros colegas, digamos, pero en este caso tenía ganas de decir, bueno, es el momento para volver, y a su vez este libro que creo que recién Nacho no lo mencionamos, creo, pero en Argentina fue editado ya hace como tres años, una cosa así, cuatro veces en 2012, sí. Y nunca se nos dio la oportunidad de acercarlo y de presentarlo si se quiere con algún tipo de evento acá. Y bueno, siempre estuvo como eso pendiente, y esta oportunidad fue un poco, dijimos, bueno, vamos a hacer eso, y bueno, justo el Castillo Pita Miglio se cuadró, porque en realidad fue a través de una propuesta del Castillo que en el mes de octubre justo realizaba un ciclo de música del mundo, una cosa así, y que un jueves le iba a tocar a Francia, y que me propusieron para hacer un espectáculo, porque además yo al principio de este año hice un espectáculo de canción francesa en general, no solo de Brassens, y bueno, me hicieron el planteo, y ahí yo dije, bueno, capaz que podemos hacer esto de Brassens, tomar a Brassens como referente que lo es. O sea que vas a, digamos, reeditar esos conciertos que habías hecho hace unos años. Y un poco sí, capaz que el repertorio no es exacto, pero es un poco la idea. Sí, bueno, pero el entorno cambia también, Pita Miglio es impresionante. Claro. El tema que hace muy poco, yo no lo conocía al Castillo por dentro, y fui a una obra de teatro, y quedé pasmado, ¿no? Que ese Pita Miglio regreso ahí, entonces vas recorriendo un poco, y voy a volver porque es impresionante, ¿no? O sea, son esas cosas que uno mira de afuera, y dice, ah, qué bárbaro, no sé qué, no sé cuánto, porque tiene un... Es que yo no la fuiste a ver la edición. No, nunca, no lo conozco. ¿De adentro no lo conozco? Ah, bueno, exactamente, igual que yo, sí. Entonces, claro, fui a esta obra de teatro, y vas caminando, y no podés creer, no, no podés, es sorprendente. Claro. Hay escaleras, por ejemplo, en el patio que no conducen a nada, ¿no? O sea, o puertas que hay atrás, este, muro, ¿no? No, no, es una cosa, pero aparte de eso, hay otras cosas que, bueno, no se los cuento, lo van a ver ustedes, es sorprendente, ¿no? Me parece bárbaro, y Ignacio, en este caso, el libro se va a distribuir aquí, porque justo ahora hay una distribuidora, ¿viste? No sé si sabes que está distribuyendo libros argentinos y uruguayos. No, no la conozco, no. Nosotros siempre tuvimos cierta dificultad para instalar nuestros libros en el mercado uruguayo. Esta oportunidad recién pudimos tomar contacto directo con los libreros, como lo hacemos en Buenos Aires, porque nosotros tenemos un poco la particularidad de que nos ocupamos de todo, de elegir los textos, de traducirlos, de la comercialización de los libros, del trato con los libreros. Siempre el hecho de dejar los libros en manos de los distribuidores nos resulta un poco amigable porque después es difícil el retorno, etc. Entonces, siempre el mercado uruguayo nos resultó un poco inaccesible todavía. Pero bueno, a esta vuelta ya pudimos visitar algunas librerías, sobre todo las que están en la calle Tristán Narvaja. Tristán Narvaja. Bueno, sí, está bien. Tristán Narvaja y Sarandía. Ahora ya hay algunos libros nuestros en la librería Rayuela, en Babilonia. Ah, mirá, mirá. Y cuando decís libros nuestros, ¿son todas traducciones? ¿De poesía o de canciones? Nosotros somos una editorial de traducción que un poco la fundamos la editorial porque nos dimos cuenta de que el mercado argentino estaba plagado de traducciones españolas. Ah, vos decís para aclimatarlos a la río Platense. Y nos parecía que valía la pena hacer una editorial de traducción privilegiando nuestra variante del español, ¿no? Por el tedio que le provoca al lector leer traducciones españolas muchas veces, sobre todo cuando se trata de literatura, que hay un compromiso con la palabra de otro orden. Claro, claro, sí, sí. Sí, aparte hay una última onda, eso ya lo sabemos, ¿no? En España de traducir a nivel casi local, ¿no? De términos locales de ellos, ¿no? Sí, claramente. No buscar una cuestión más neutral, sino... Está bien que cada uno traduzca su variante, pero bueno, nosotros acá en América Latina parece que... Y, perdón, ¿y entonces tu editorial se especializa más en narrativa o en poesía dentro de la traducción? Traducimos narrativa y también traducimos poesía, pero, o sea, la idea sobre todo es privilegiar el trabajo del traductor y también eso lo hacemos a partir de, por ejemplo, consignar los nombres de los traductores en tapa, o presentar textos bilingües de modo que se pueda acotejar el original con la traducción y ver en qué consiste la prueba de investigación más grande, ¿no? O sea, cuando ponés el original para que... El traductor queda expuesto de otra manera. Claro, queda expuesto. Bueno, pero, por ejemplo, también una cuestión temporal, han traducido autores contemporáneos, así como también cuando empezaron, no sé si ahora, bueno, siguen traduciendo dos por tres también, ¿no? Sí, y tenemos... ¿Y qué autores, por ejemplo? Tenemos una colección de literatura, tenemos dos colecciones, una que es esta biblioteca bilingüe y la otra es biblioteca contemporánea donde traemos autores que no están traducidos al español. Y esa es una apuesta muy dificultosa en términos editoriales porque hay que instalar a los autores en un mercado y en una circulación nueva y eso es muy complejo. Y los lectores no los conocen, así que, bueno, y los libreros tampoco. Entonces es todo un trabajo muy personalizado para empezar a hacer circular nuevas voces que no están traducidas. Tenés una... Estoy viendo ahora que tenés una colección que se llama Los Raros. Nosotros tenemos un ciclo que se llama Todos Somos Raros. Sí, y también tenemos una colección de textos raros porque, bueno, un poco hay algunos textos que no... Ah, de Ravelet, por ejemplo. Por ejemplo, tenemos Cartas de Ravelet, tenemos un texto también de otro autor francés que se llama Merimé. Sí, pero después Merimé, el de Carmen, ¿no? Exacto. Después estamos tratando de incluir en esa colección un texto de otro autor francés que se llama Restif de la Breton. Ah, sí, Restif de la Breton, sí, es del siglo XVIII, ¿no? Una cosa así, ¿no? Es del siglo XVII. XVII, XVII, sí, 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 sí. Y bueno, y lo otro... ¿Tiene William Blake también? Mirá, Matrimonio del Cielo y del Infierno. Exacto, tenemos un texto también de William Blake. Y eso son traducciones, traductores argentinos. Son todos traductores argentinos, muchas las hacemos y las supervisamos nosotros, el grupo editorial de Edalus, y después convocamos a otros traductores para que nos ayuden muchas veces. Así que Cosfizera también tenés, Verazán, y en el caso de, a ver, de Javi, Javi Subillaga, vos tradujiste, o traduciste, sí, tradujiste, se dice, ¿no? Sí, tradujiste. Morir por ideas, morir por un ideal. Sí. Esa canción, ¿por qué la elegiste? No fue exactamente una elección. Una imposición. No, tampoco sé si fue una imposición, creo que fue algo de vuelta, ¿no? La obra de Brazans toca muchos temas muy diversos, y la idea era tratar de, en el libro, hacer un muestreo lo más representativo posible. Y morir por un ideal, un morir por desider, es un texto que tiene una riqueza un poco particular en la obra de Brazans. Claro, capaz que fue también un poco, en ese afán de abarcar un poco las temáticas, no recuerdo si recayó un poco en, no en ese texto, pero sí, que de repente, también está en, por lo menos a mí me pasó. Sí, sí, es muy Brazans en esa canción también, ¿no? Digamos, en cuanto a ese escepticismo, ese, ¿no? Ah, por el contenido. De reírse de la, ¿no? De la fe. Pero ni que hablar. De los símbolos patrios y cosas así, ¿no? Y sobre todo la guerra. No, eso, eso. Morir por ideas está bárbaro, pero ¿por cuáles ideas? Claro, claro. Ese tipo de, es una ironía brazansiante. Y de acuerdo, morir por ideas, pero de muerte lenta. Sí, de muerte lenta, claro, como diciendo, no nos apuremos. Eso está bárbaro. Este, no, no, es genial eso, pero también está en la dificultad, quizás ahora no recuerdo, porque ya tenía más fuertes unos añitos ya, pero de haber abordado quizás algunos otros textos. ¿Y lo cantás esta canción, la cantás? Esa no la canto en español. Ah, bueno, la cantás. La canto en francés, sí. Y hay, perdón, eso es importante para este concierto del jueves, ¿no? Este, hay canciones en francés y en español también. Sí, la mayoría va a ser en francés, vamos a tratar de compartir los textos de Brazans como son originales. Claro. Este, pero vamos a incluir alguna, alguna, alguna versión en español. Yo también tengo alguna traducción al español de textos de Brazans que no son esas dos que están ahí, de alguna otra canción. Y eso también quizás lo, lo, lo hagamos. Este, así que nada. Creo que también porque, sí, por aquello de acercar a Brazans al público que pueda no entender el francés, más allá de que posiblemente quien se acerque, por lo menos va a saber de quién se acerque. Claro, conocerlo, Brazans, sí, 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 sí. Este, creo que también a veces cuesta ver el alcance universal que tiene y las adaptaciones que ha tenido Brazans a nivel mundial, ¿no? Por eso también quizás, este, cantemos algo, ¿por qué no?, algún fragmento en inglés, por ejemplo. Ah, en inglés también, menos. Este, el año pasado vino Paco Ibáñez y fue una cosa increíble verlo, este, y él, en su concierto, que fue muy, en su recital fue muy, muy desordenado, pero él es así, como improvisado, digamos, el guitarrista le decía, ¿cuál tocamos ahora?, cosas así, digamos, ¿no?, y él contaba, por ejemplo, que cuando empezó a cantar tuvo esa cosa increíble de que conoció a Brazans y Brazans lo tomó como mentor, ¿no?, y entonces me gustó porque en un momento, yo lo escuché la primera vez, me decía, ¿y este qué hace con la guitarrita?, y esa forma de hablar, no sé qué, esa forma de cantar, decía, y después resultó que era el mejor cantor del mundo, pero yo no sabía, pero claro, el estilo, ¿no?, Brazans, sí, Brazans, sí, muy personal, ¿no?, tremendo, tremendo, sí, 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 es inconfundible la voz de Brazans, inconfundible, pero aparte como una manera de pronunciar, incluso el francés, para los franceses también es inconfundible la impronta, sí, sí, digo, salvando la distancia no tiene nada que ver, capaz, pero es como una especie, como pasa con Mateo, con esa especie de estilo, gente que tiene un estilo como muy cerrado, ¿no?, sí, siendo que además Brazans, muy personal, y a eso agregarle la particularidad que Brazans, desde el principio, él no quería ser cantante y cantautor, perdón, quería ser autor, pero no cantante, sí, sí, no quería cantar, quería escribir para otros, y fue un poco así. Muy bien amigos, después de la pausa seguimos, estamos conversando con Javier Subillaga, Ignacio Rodríguez, de la editorial de Edalus, Javier Subillaga va a dar un concierto, el jueves 20, o sea, mañana, mañana, a las 21 horas, en el castillo Pitamiglio, el concierto se llama Subillaga Cantabrasans. En el aire de Radio Uruguay, la máquina de pensar. Subillaga Cantabrasse con Javier Subillaga Le temps est bon, mon corps est là, la vie c'est ça, le monde est rond, le reste est mon meilleur ennemi, J'entends les bruits du lendemain Où est la fin de l'aujourd'hui ? Le vent est doux, ma voix est reine Elle tue les peines, elle chasse les loups Ma peau est sous l'effet des guerres qui restent à faire C'est maintenant, c'est l'heure du sang et de la terre Les enfants jouent, les jours rougissent Les années s'ouvrent au grand hasard Du gros bazar de l'âme humaine Et moi, je me traîne Et moi, je me traîne Et moi, je me traîne ... ... ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, este era Javier Subillaga, que estaba ahí cantando con Majorif y Z, ¿no?, en Canadá. Eso fue en Ottawa, sí. Estabas en un concierto, ¿no? Sí, fue un concierto, un espectáculo que hicimos 12 artistas de distintos países, en realidad había conjuntamente, a partir de una beca, y eso, bueno, nos fue bien, nos terminó haciendo ir muchas veces a Canadá. Es un poco largo de contar, pero nos llevó al National Art Center, que lindo que suena, de Ottawa, y fue donde grabamos eso, y que la verdad que fue una experiencia magnífica. Y donde en realidad, en ese caso, cantamos con Majorif y Z, una canción que yo compuse ahí, en Canadá. ¿Ah, esta canción está compuesta por vos? Sí, compuesta por mí ahí, y que está en mi próximo disco, ya de paso a paso el chivo. Pagantes, se llama. Pagantes. Y decime, ¿y esto va a estar en el disco, pero cantado por vos, o con ella? Ambos, sí. ¿Y cómo lo grabaron, cuándo lo grabaron? Bueno, por hoy es más fácil, ¿no?, ella lo grabó allá, en realidad fue entre dos visitas, pero justamente lo grabó ella en un estudio allá, me mandó las grabaciones, nos las mandó, y... Surprende. Es así ahora, viste. Increíble, ¿no?, está bueno porque... ¿y cuándo falta para sacar el disco? Pocas semanas. Pocas semanas. Este año, este año. Sí, 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 este año. En noviembre, a más tardar, tiene que estar. ¿Y cómo se llama, perdón? Mentira. El disco se llama Mentira, sí. Y es canciones de mi autoría, tiene un par en francés, y el resto en español. ¡Mmm! En colaboración con la Biblioteca Nacional de acá, y se llama La Pesadora de Perlas. Te digo, lo recomiendo, porque es un libro, aparte, bellísimo y espectacular, todo, 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 el libro, el prólogo, todo. Y bueno, está aquí como traductor también, de verdad, ¿sabes? Sí, en efecto, nosotros lo conocimos porque entre los editores independientes tomamos contacto. Claro. Y también fuimos este año al Festival de Poesía en Córdoba, que él organiza, es uno de los organizadores, y así que tenemos un muy buen vínculo con él. También trabajó para nosotros en otras traducciones, tradujo, por ejemplo, un cuento de Fitzgerald en una antología que tenemos de Fitzgerald también. Mirá vos. Sí. Y bueno, entonces todos estos libros de esta editorial de Dalus, trajiste varios para aquí, para Montevideo, ¿no? Traje todo lo que pude, lo que me entró en mi pequeño baliza, en el bolsillo. Está muy bien, está muy bien. Y bueno, así nos vamos moviendo siempre, y a cada lugar al que vamos llevamos los libros, y intentamos contar un poco cuál es nuestra propuesta, y empezar a tener un poco de presencia. Claro, me decías también del diseño de la tapa, que no siempre está hecho de este estilo, digamos. No. Es el único libro que conozco de tu... No, trabajamos mucho el diseño porque nos parece que... Sabemos en realidad que los libros conviven en las librerías con muchos otros libros, y muchas veces un buen diseño de tapa es importante para atraer la atención del lector, entonces le damos mucho valor, hacemos una inversión también, y trabajamos mucho con el diseño de tapa, es como una característica, nos gusta también, nos gusta pensar la relación que hay también entre el arte de tapa y el libro, que no tiene que ser siempre del todo lineal, a veces está bueno también sugerir algo distinto con el diseño de tapa, o... Pero te digo, le da mucha importancia, digamos, a la presentación o al concepto, digamos, del libro. Sí, sí, eso te decía, a veces es un trabajo que es un poco complejo porque, bueno, tampoco hay que ser explícito muchas veces con el arte de tapa, es bueno intentar sugerir o agregar sentidos al texto. Y en este caso, digamos, hay que escribirlo por radio, ¿no? Pero es el perfil de Jean Brazant, pero compuesto o integrado por miles de elementos, o por cientos de elementos, que de alguna forma refieren a su mundo, ¿no? En realidad, bueno, aquí hay una bombacha, por ejemplo, pero hay una pipa, ¿no? Una bombacha que hace muchas veces de bigote. Guitarra, claro, hay muchas guitarras también. Hay guitarras, hay gatos. Hay botas. Hay botas. Botas femeninas, ¿no? Botas femeninas. Sí. La mujer en la obra de Berzant. Es algo muy... Sí, 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 sin duda. Y decime, Javier, vos con esta experiencia que tenés en Canadá, o por lo menos en Quebec, digo, en la zona francesa de Canadá, que veo que realmente fue muy interesante. ¿Qué puedes decirme? Si te preguntas de la presencia de Berzant en ese ámbito, digamos, de lo que sería los cantadores. En el canadiense, ¿es eso en particular? Sí, sí. Por lo pronto, entre mis colegas, todo el mundo conoce a Berzant allá. Entre mis colegas que son de habla francesa. Sí, claro. Sí. Pero sí, en Canadá... En Canadá, pese a que es un país grande, la Canadá francófona tiene con Francia un poco ese vínculo que se tiene con la metrópoli muchas veces. O que se puede tener, por ejemplo, Uruguay para con Argentina. Por ejemplo, una cosa que pasa mucho entre los artistas canadienses es que cuando realmente... Hay muchos québecuás que te dicen, realmente el artista québecuás es valorado cuando triunfa en Francia. Ah, claro, claro. El canadiense que de repente le fue bien en Francia y... Ah, claro, claro. Entonces está ese de vuelta histórico, por otro lado, lógico. Sí, sí, sí. En un país donde además es predominante el inglés. No, no, en un subcontinente, digamos, ellos están en Norteamérica, digo, bueno, claro, está México, pero digo, en realidad... Sí, pero tiene Estados Unidos... Es una isla francesa en medio rodeada del inglés. Exacto, pero... Y aparte con una economía muy poderosa y la cultura muy poderosa, ¿no?, del entretenimiento y todo eso. Sí, sí, sí. Muy fuerte, ¿no? No, pero yo te digo, la SANS, por lo pronto en el ámbito francófono, era absolutamente conocida, todo el mundo conoce a la SANS. Pero digo, y el peso, porque digo, Brazant también tiene ese perfil que es, digamos, antisistema o anti, digamos, industria, ¿no? Digamos, esa reivindicación de la artesanía, por decir algo, ¿no?, de lo... De lo... Y quizás yo te puedo decir que... De individuales. En Canadá hay una especie de, vamos a decirlo un poco irrespetuoso, pero una especie de Brazant canadiense que fue un gran cantautor que se llama Félix Leclerc, que es un... Hay otros cantautores muy importantes, pero Félix Leclerc es quizás como uno que se ve de cerca. Pero quizás sí podemos ver, salvando las diferencias con Leclerc, que Brazant puede estar en la parte, ya que hablaba como del aspecto quizás un poco más ideológico de Brazant, en esa parte transgresora de los francófonos en Canadá contra los anglófonos. Porque eso es algo que justo conversábamos con Nacho, de que el habla francesa en Canadá tiene una lucha histórica con el predominio anglosajón. Sí, 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 con la lógica, digamos, esa anglosajona que es un poco más, este, ¿no? Con la cultura toda, exacto. De lucro, del entretenimiento, digamos, del masivo, ¿no? Más asemejable a Estados Unidos. Claro, exacto. Y en ese sentido creo que muchos cantautores pueden tener una identificación con ese lado, así como en América Latina tuvo también Brazant en su momento histórico una cercanía particular con los movimientos de izquierda, ¿no? También por esa misma razón, ¿no? No, aparte de Brazant como que abrió una vertiente a la canción, ¿no? Directamente, digamos, Serrat y todos estos, digamos, cantautores españoles lo veneran, ¿no? Totalmente. Bueno, es un poco de baño, que yo te digo, digamos, ¿no? O sea, uno descubre gente que le abrió la cabeza en cuanto a la forma de cantar, ¿no? Y de lo que se podía cantar, ¿no? Porque es raro en Brazant también porque él parece siempre como que no es artista, parece, ¿no? A esa tradición francesa, vos decías en tu editorial, este Ignacio, de Restif de la Breton, pero hay otro, hay un poeta que se llamaba François Villon, ¿no? Que, digo, esa idea del malditismo, del delincuente, digamos, que está por afuera de la ley prácticamente, ¿no? A modo de paréntesis, hoy también recordábamos, Brazant, él dice que pasó dos años de su vida viviendo con François Villon, porque estuvo dos años leyendo exclusivamente a François Villon. Sí, sí, claro. Es uno de los que marcaron a Brazant. Claro, claro, claro. Es el malditismo también, ¿no? Digo, ¿no? Es decir, ¿no? De, 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 que hace las cosas... El outsider, exacto, las cosas incorrectas, ¿no? Sí. Políticamente incorrecto, ¿no? Siempre molestando, ¿no? Siempre, ¿no? Sí, sí. De alguna forma, ¿no? Y, bueno, y este, les hago una pregunta ya para el final. Digo, hay que decir, mañana vas a estar en el Castillo Pitamiglio a las 21 horas, la entrada cuesta unas 300 pesos. 300 pesos que se pueden, en realidad, reservar. Tengo entendido que van bien las reservas, así que no se dejen estar. Uy, no tengo, ¿tenés el número de teléfono que hay que reservar por la soledad? Eh, no, no tengo, no tengo. Bueno, Google Air, Castillo Pitamiglio, 2710, algo. Este, no lo tengo acá, don Asti. Claro, no, no te preocupes. Pero bueno, en fin, se informan ahí, en Castillo Pitamiglio va a ser, y ahí se compran las entradas, ahí se reservan también, y va a ser mañana, este, a las 21. ¿Va a ser, perdón, en la sala esa que tienen de un teatrito? Ah, como te decía, yo no estuve, pero sí, es una sala dispuesta para los espectáculos musicales. Perfecto, perfecto, sí, aparte es de gran cercanía en ese sentido. Y nada, mi pregunta final a los dos, a Ignacio y a Javier, que, así, un minuto, porque nos quedan dos minutos cada uno, ¿qué piensan del premio Nobel a la Bautilé? Rambla, Mahatma, Gandhi, 633. Rambla, Mahatma, Gandhi, 633, ¿dicen? Sí, 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 exactamente, ese era el Castillo Pitamiglio. Exacto, es en la Rambla. Perdón, decía Nacho... No, la verdad que extraño, sobre todo, mucha extrañeza, ¿no? Yo esperaba otra cosa, como argentino esperaba que se lo diera a César Aira, que estaba ahí postulado, pero bueno, le tocó a Bob Dylan. Sí, 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 sí. Nos vamos a pelear acá en vivo, ¿no? Hace esto, Pablo. No, para mí tiene, o sea, sin ser un gran conocedor, la verdad, de la obra de Bob Dylan, no puedo hablar con mucha propiedad, más que lo que debo saber, quizás, a priori. Me parece que tiene un valor simbólico interesante, ¿no? El hecho de rescatar a un cantautor, que podría, decíamos, haber pasado con Brazant, con ese tipo de autores. Claro, claro, claro. Cuya obra puede ser llevado a lo escrito y valorado en tanto que texto. Digamos que puede sobrevivir sin la música, digamos, ¿no? Exacto. Como se puede leer la poesía de Brazant sin la música, pero también hay que decir que son cantautores, o sea, tienen una pata en la música y otra pata en la escritura, y aparte tiene otra cosa, tiene una puesta en voz, o sea, una canción que pasa por su voz, ¿no? Porque una interpretación que, digo, esa poesía cambia si la interpreta a otro también, ¿no? No es lo mismo que la cante de Bob Dylan, a que la cante de Brazant, sus canciones. Eso es así, digamos, ¿no? Sí, sí. Puede ser que no ocurre en general con, me parece a mí, con lo escrito, con la poesía, ¿no? Este, pero bueno, también se ha dicho que el inicio de la poesía fue musical, ¿no? Es que es un poco eso, Brazant es un poco un trovador medieval también, de algún modo, ¿no? Ah, sí, 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 bueno, lo que estaba diciendo de Billón es retomar el amor cortés, la cuestión medieval, ¿no? Sí, 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 sí. Hay mucho de eso en la obra de Brazant, un interés muy claro por la Edad Media y por el Renacimiento también. Y por la picaresca también de la Edad Media, ¿no? Esto es historia, ¿no? Y burlarse de los señores, en fin, esto es historia. De acuerdo, bueno, Ignacio Rodríguez, espero que haya más libros de editorial Dédalus acá en Montevideo. Y ya te digo, a ver si capaz se pueden distribuir. Y Javier Subillaga, gracias por estar aquí los dos. No, muchas gracias a ustedes. Al contrario, muchísimas gracias. Y realmente espero que salga bárbaro el recital mañana. Y vos sabés que estuve buscando, no encontré. Si no le dedicamos la semana a Brazant, hay que dedicársela a los dos. Bueno. Ya te molestaremos. Por favor, a las órdenes. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. El taller de La Máquina de Pensar es un taller literario. Visibilidad, imaginación, idea y forma, el adjetivo y la metáfora, el humor, la crítica y la corrección o la invención de una novela, son solo algunos de los temas que comparte con nosotros Liliana Villanueva. Muy bien, le damos la bienvenida aquí a La Máquina de Pensar, cada 15 días como siempre, el taller literario. Liliana Villanueva. ¿Cómo estás, Lilis? Bien, ¿cómo estás, Pablo? Bien, bien. Vi que estuviste ahí en la marcha de Buenos Aires, ¿o no? No, me habría gustado ir, pero si no, no llegaba a tiempo. No, empezó a las 5, en 9 de julio, me habría encantado ir, pero no, con los tiempos no todavía está a la marcha. Sí, sí, usted tenía muy bien la columna del taller literario, bueno, fiel al taller literario. ¿Qué nos trae para hoy? Bueno, esto se llamaba Tramas abstractas y personajes vivos, siempre pensando, bueno, en cómo lo que uno escribe, cómo puede llegar de alguna manera al lector, ¿no? Uno siempre se olvida del lector. Y hay muchas novelas, muchas novelas. Yo quiero acercarme de a poquito al tema novela, que parece una cosa inabarcable, pero no lo es tanto. Hay muchas novelas que parten de una idea, ¿no? De una trama abstracta. Una vez escuché a un escritor decir, no sé si realmente lo llevó a cabo, voy a escribir una novela donde todos los personajes se llaman Fernández. No sé si eran Fernández o Martínez, no sé. Esa era su única idea, su idea principal. Es decir, me acuerdo que otro dijo, voy a escribir un libro sobre la muerte, dijo así en general. El tipo realmente recorrió cementerios durante años, copió las leyendas de las tumbas. Terminó siendo una novela, un ensayo sobre epitafios, ¿no? No solo no había personajes en la novela, salvo él que recorría los cementerios, sino que encima estaban todos muertos. Entonces, este... O sea, no los quiero criticar, porque esta idea, o sea, es más abstracta, está bien trabajada. Vos sabés que estoy leyendo por otras cosas un libro de... que es unas conversaciones entre Borges y un francés llamado Charbonnier. Es un libro del año 70 y pico. Y entonces, en un momento, bueno, este hombre, Charbonnier, es muy, muy abstracto, ¿no? Y en un momento Borges le dice que sí, que se podría hacer novelas sobre cualquier cosa. Por ejemplo, dice, se podría hacer una novela sobre una mesa y una silla, dice, ¿no? El tema es que... ¿a quién le interesaría? Bueno, si lo escribe Borges quizás. No, dice, pero podría ser escrita, dice, para quedar en los anales de la literatura. Sería una forma de ganarse un lugar, ¿no? Escribir una novela sobre una mesa y una silla. Dice, dice, pero que es un impulso, un mérito muy menor, ¿no? Se le decía que sería muy lamentable hacer eso para quedar en la... para hacer algo nunca hecho. Claro. Bueno, este... bueno, Borges trabajaba temas abstractos. Es más, era uno de los pocos escritores que... que no se le puede echar en cara ningún tipo de adjetivación, porque son... el adjetivo lo metía ahí perfecto. Pero son adjetivos de temas abstractos. Sin embargo, él logró... estoy así hablando en el vacío, ¿no? Él logró armar personajes vivos que uno cree que han existido de alguna manera. Sí, 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 sí. Y una... una de las... o sea, un Funes existe. Claro, Funes es memorioso, yo estaba pensando eso mismo, ¿no? Es un principio, se habla de la filosofía, la filosofía del lenguaje, es algo que incluso... que se puede leer hasta en el texto de secundaria, damos esa filosofía que pone Borges, pero le da una encarnadura a través de un hombre, de una persona. En un momento a Borges le preguntaron qué era más importante, si la trama, ¿no? O los personajes. Sí. Y él dijo esto que me parece genial, dice... A ver, ¿qué hizo? Eh... cuando uno tiene una persona que es amiga realmente, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que te importa? Te importa cómo es ella, no te importa la trama de hechos que te condujo hasta ella. Eso es cierto, sí, sí, sí. Te interesa, obviamente, que te cuente toda su vida, que te la cuente, pero a vos te gusta por la persona, por el personaje, ¿no? Claro, y si no la conoces, de repente una forma de conocerla es observando o escuchando la forma en que se expresa. Claro. ¿No? Volviendo al tema de la marcha de hoy, tenía que comprar, hacer una compra acá a la vuelta, un fiambrero que le compro siempre, es el único que tiene queso de cabra, que es muy difícil de conseguir. Y me dice, yo voy a la marcha, me dice. Digo, ah, qué bien, me encantaría ir y tal. Y entonces me dijo algo fantástico, me dijo, yo vengo de una familia violenta y eso se acabó conmigo, dijo. ¿Y no? Por eso voy a la marcha, porque si no, y no es solo por las mujeres, es una cuestión de género humano, me dice. Porque si no, ¿qué le voy a enseñar a mis hijos? ¿No? Y bueno, o sea, yo no lo conozco tanto a fiambrero, lo único que hago es comprarle queso, pero me llamó la atención la manera en que de repente se abrió como un mundo. Sí, 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 con una frase te abrió, te abrió, sí, 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 sí. Y ahí está la profundidad del personaje. Totalmente, ahí está la fisura, ¿no? No, uno entra, no sé, no todos los días alguien te dice, vengo de una familia violenta. Imagínate lo que, por supuesto no le voy a preguntar, pero imagínate lo que debe haber detrás de eso, ¿no? Este, que bueno, yo no lo voy a trabajar como personaje porque mis temas son otros, pero el que no sabe sobre qué escribir, el que no tiene al viaje como tema, u otros personajes que... es interesante, ¿no? No tomarlo a él, pero sí a eso que dijo, a esa frase y después relacionarlo con algo que vivió, que le pasó, etcétera. Bueno, yo muchas veces me pregunto, siempre vuelvo un poco al tema de los rusos, me pregunto cómo hacían, cómo hacían los escritores del siglo XIX rusos para realmente lograr personajes vivos, ¿no? Crear personajes vivos, a tal punto, como hablábamos hoy, Junes, que sus nombres permanecen en nuestro idioma, que, bueno, en este caso en el idioma de los rusos, como si se tratara casi de parientes lejanos nuestros, ¿no? Este, hablo de personajes que transmiten algo de la persona, ¿no? Sí, personajes que de repente uno conoce mejor que a otras personas, que a las personas de verdad. Sí, sí, igual o mejor o de alguna manera que se nos hace propio, ¿no? Este, y uno de los autores que estuve leyendo o releyendo últimamente, es a Turguenius, que a él, los críticos de su época, le echaban en cara, a Iván Turguenius, le echaban en cara o le decían o hablaban de su obra que era como que él partía de una idea, ¿no? Este, y la desarrollaba. Y él decía que no, que él, este, no solo no partía de una idea, sino que nunca se había propuesto crear un personaje. Este, sino que él partía de una persona viva. Este, él decía que se iba de a poco apropiando de esos elementos que hacían al carácter de la persona, ¿no? Es interesante, después yo, era un texto que yo estaba leyendo, casualmente estaba en inglés, y era interesante que la palabra carácter, que en inglés, carácter, es personaje. Claro, personaje, sí, sí, sí. Claro. Los rusos los llaman geroi, héroes, ¿no? A los personajes los llaman héroes. Es una forma antigua de llamarlos, pero se sigue llamando así, ¿no? Los héroes de la literatura rusa, dicen ellos. Geroi, rusca de literatura, así, suena, suena muy bien. Este, él decía, Turquenes decía de sí mismo que no, no poseía grandes poderes imaginativos, y que siempre tenía que apoyarse, necesitaba una base donde apoyarse. Este, y que sus personajes se basaban en una firme observación. Él escuchaba con atención todo lo que lo rodeaba, como buscando comprobar la verdad de sus propias impresiones, ¿no? Es que hay una gran novela de él, que es Padres e hijos, que es una novela que se dice que de alguna forma anticipó la Revolución Rusa. Una mujer, una dama de esa época que leyó justo la novela, salían, no salían libros, sino salían los capítulos en las revistas literarias, por eso llegaban a más personas. Y una señora que había leído los capítulos, le dijo, bueno, la novela se llama, en realidad debería llamarse Ni Padres, Ni Hijos, porque no se refiere a una cuestión generacional solamente, sino a un cambio de opiniones, ¿no? Como que estaba, Turquenes estaba anticipando un cambio en la sociedad, que él mismo decía que era un poco temprano, ¿no? Estamos hablando de 57 años antes de la Revolución de Octubre. Esta novela, Padres e hijos, se publicó a partir de 1862, en capítulos, y el personaje principal es un médico, un médico que se muere, un médico que viene de una familia un poco como él, de los terratinientes, por parte de Padres, que era aristócrata, por parte de Madre. La mamá de Turquenes era una mujer terrible, dueña de campos, en la zona de Oriol, tenía hasta 5.000 ciervos. Claro, porque había ciervos en esa época, estaba en el sistema de servidumbre. Claro, era una época... Bueno, Turquenes fue la primera novela de él, que en realidad es una serie de relatos, que se llama Memorias de un Cazador, y un cuento muy lindo y muy triste, que es uno de los grandes cuentos de la literatura rusa, que se llama Mumu, que es la historia de un ciervo, cuya ama no le permite ni siquiera tener a un perrito, poseer algo. Este ciervo, él le puso Mumu al perrito porque era sordomudo, entonces no podía hablar, entonces lo único que podía ser era Mumu, así. Es un cuento magnífico. Turquenes no escribió estas obras en contra de la servidumbre, ni a favor de la revolución. Él decía que a veces estaba en contra de lo que sus personajes pensaban. Claro, no se identificaba con los personajes algo que es de una modernidad muy importante, el tema de que los personajes hablan por sí solos y no reflejan una filosofía del autor, ¿no? De todas formas, me parece que con Turquenes, ahora estoy hablando de Atrevido, y Tolstoy ya se va haciendo el caldo cultivo para lo que sería el cambio, ¿no? Bueno, se dice que esta novela que te mencioné antes, Memorias de un Cazador y este cuento, Mumu, que se escribieron más o menos para la misma fecha, las leyó el zar de Rusia y pocos años después fue la abolición de la servidumbre en Rusia. Imaginate que un libro y un cuento sean capaces de cambiar una cosa así, ¿no? Es increíble. Pero volviendo al tema de los personajes, porque eso es para hablar largo y sencillo, porque empieza ya con Gogol, ¿no? Y sigue con Turquenes y tal. Volviendo al tema de los personajes y los personajes vivos, en la novela esta, Padres e hijos, que se dice que es la más importante de Turquenes, hay un personaje que se llama Bazarov, que es este médico, que él, bueno, muere, ¿no? Y muere así, él quería salvar a un campesino, y él muere haciendo la autopsia de ese campesino. Se infecta por alguna razón, y cuando quiere diseccionarnos el cadáver, muere el médico. Y al mismo tiempo en esta novela aparece una palabra que se llama nihilista, que después hubo toda una especie de movimiento nihilista, que fueron uno de los revolucionarios, es quizás decirles mucho, porque eran aristócratas. Sí, sí, pero es un movimiento de la palabra que se usa hasta el día de hoy, ¿no? Es decir, que no creen nada en nihil, en el latín. Bueno, esta palabra la usó por primera vez Turquenes en esta novela, en Padres e hijos, y estaba tan vivo ese personaje del médico, que después retoma Pasternak, ¿no? Es todo simbólico, ¿no? Por supuesto que el campesino que muere es el pueblo ruso, que está moribundo, que está enfermo, que el médico tampoco puede hacer nada por salvarlo, con él, etcétera. Pero este personaje estaba tan bien logrado, tenía tanta vida, que por la calle le gritaban a Turgueniev, y le decían, mire lo que su bazaros está haciendo, lo que sus nihilistas hacen, ¿no? Cuando estaban prendiendo fuego este grupo de aristócratas decadentes a un palacio de San Petersburgo. Nos queda un minuto, ¿no? Nos queda un minuto, ¿no? Te digo por... Sí, sí, me estoy con... Porque, digo, hay que ir de lo abstracto a lo concreto y al detalle. El detalle es el partero del arte, dicen algunos, y digo, por lo que te estoy entendiendo y por tu columna, que el tema es bajar, ¿no? Bajar el detalle. Claro, yo me anoté una frase de Turgueniev que dice, se necesita talento para lograr captar la vida e insuflarla a los personajes de la literatura, pero el talento no es suficiente. Se necesita una comunión permanente con el entorno en el que vivimos y con lo que estamos reproduciendo. Se necesita verdad, una verdad que está ligada íntimamente a nuestros propios sentimientos. Y se necesita libertad, libertad absoluta de opiniones y de ideas. Pero lo que más se necesita es educación, se necesita conocimiento. Esto lo dijo 650 años. No, impresionante. Y cerramos así, taller literario Liliana Villanueva. Esto lo dijo Turgueniev, ¿no? Lo escribió hace... Esto lo dijo Turgueniev. Muy bien. Una frase de Onetti para terminar. Bueno, a ver, decíla porque ya... Yo les tengo más cariño a mis personajes que a mis libros. Ajá, qué bueno. Por algo será. Qué bien. Bueno, es muy parecido a lo de Borges, que entre la trama y los personajes, uno quiere a los personajes, ¿no? Es así, sí, sí. Bueno, Lili, nos vemos, ¿eh? Te mando un beso grande, amigos. Bueno, un beso. Se terminó la máquina de pensar. Mañana vamos a hablar de una poeta muy importante, muy grande, Selva Casal. Vamos a hablar del último poemario que editó Trópico Sur Ediciones. Se llama Abro la puerta de un jardín de plata. Y van a estar con nosotros dos poetas muy disímiles, de distintas generaciones. Poeta Ricardo Payárez, académico, y la poeta y dramaturga joven Alicia Presa para hablar de este libro de Selva Casal. Esto es todo, amigos. Se terminó la máquina de pensar. Ahora viene Visión Nocturna. Que lo pasen muy, pero muy bien. Gracias. Gracias. Gracias.